Para nosotros, un sobreviviente es un testigo Por una tragedia que era en el pueblo judío Un tercero del pueblo fue asesinado Seis millones con un millón y medio niños solamente por ser judío Un sobreviviente es, como dije, un testigo Pero un ser humano para tratar con respeto, con todo el honor Porque la experiencia, la tragedia que él tuvo es horrible Entonces para nosotros, sobrevivientes, son muy importantes Porque podemos estudiar de su experiencia Y podemos recordar a muchos otros Qué era el holocausto Para no tener nunca más este horrible evento en la historia mundial Hay el presidente de Irán que niega lo que era la existencia del holocausto Pero nosotros entendemos su política Él, como una parte de la Shia en el Islam Tienen reglas Que permiten hacer mentirosos Mentiros Mentiras Para lograr lo que ellos tienen que lograr Entonces para ellos no hay verdad Para el resto del mundo Se puede jugar con las palabras En el caso nuclear En el caso de terrorismo En el caso de drogas También en el caso del holocausto Para lograr que todo el medio ambiente Sea musulmane Y sea Shia Es el objetivo más importante Para los leales De la Shia Entonces no estamos Son sorprendidos De esto Es su política Y nosotros debemos Trabajar más Duro Para hacer conocer Este tema A muchos otros Es realmente Un juego político Porque siempre Serán Dos partes Para un tema Ellos que dicen Sí Ellos que dicen No El odio Contra Los judíos Se convirtió Desde Antisemitismo A Anti Israel No dicen Somos Antisemitismo No No dicen Somos Contra Judíos Sino Contra La política De Israel Esto es Legítimo En En Ojos De Otros Pero es La misma Cosa Esto es Solamente Un juego Político Se convirtiendo Desde Antisemitismo Clásico Hacia Contra Israel La política De Israel Muestran Que no son Antisemitismos Anti Judíos Sino Tienen Algo Contra La política Israelí Porque Ahora No es Bueno No se ve Bueno Estar Contra Los judíos Pero Si Pueden Decir Que No Que el Holocausto No era Así Grande O no era Holocausto Para que Israel No Tenga Un Derecho Entre Muchos De Estar Independiente En el Medio Oriente Dicen No hubo Nada Los judíos Deben Regresar A Europa Entonces Es Un juego Político Y Ellos También Usan Mentiros Para Para Mostrar Que Tienen Razón Por qué Negar A Israel Por qué Estar Contra Israel Este Proyecto Es Muy Importantísimo Como se dice En El Salvador En Muchos Niveles No Solamente Para Recordar El Holocausto Sino Para Enseñar A Muchos Públicos Que No Solamente Los Judíos Eran Víctimas Eran Homosexuales Gitanos Personas Negras Y Hay Que Recordar Que El Ser Humano Puede Hacer Malo A Su Hermano Y No Podemos Olvidar Esto Y Debemos Enseñar Valores Buenas Y Este Proyecto Es Muy Bonito Para Mostrar Sobrevivientes Que Todavía Viven Con Nosotros Con Sus Familiares Para Mostrar Que El Malo No Ganará Que Con La Cooperación De Dirigentes En El Mundo La Verdad Y Los Valores Buenos Pueden Ganar Creo Que El Doctor Soto Es Una Persona Muy Especial Trata De Hacer Una Memoria Para Para Los Sobrevivientes Y Los Y Sus Familiares Para Sus Amigos Pueblo Judío Pero No Para En Esto En El Pueblo Judío Sino Transcende A Otros Pueblos Que Deben Recordar Lo Que Hubo Y No Repetir Y Creo Que Esta Iniciativa Del Doctor Soto Es Muy Importante En Este Tiempo Cuando Hay Mucha Negación A Lo Que Sucedió Para Intentar Ganar En Esta Guerra De Opiniones En El Mundo Entonces Es Muy Importante Hacerlo Y Difundir La Información Para Que Todos Sepan